¡Nuevo episodio! ¿Qué hay, chuchos? ¡Dios, qué asco! ¡Ay, no quiero verlo! ¡Qué asco! ¿Qué ha sido eso? ¡Buenos días, play! ¡Qué asco, chaval! ¡Quiero borrar esa imagen de mi mente! ¡Chicos! ¡Vamos a la play! ¡Timba! ¡Nos vamos! Voy, voy ¡Ay! ¡Ay! ¡Ponte crema, niño! ¡A ver si te va a quemar! ¡Sí! ¡Ahora después! ¡Qué bien! ¡Me encanta la playa! Puedes tomar el sol, jugar, bailar... ¡No me gusta el agua! ¡Ah, es verdad! Olvidaba ese detalle. ¿Y qué vas a hacer si no quieres mojarte? ¡Buscar tesoros! ¿Verdad que sí, Willy? ¡Oh! ¡Oh! ¡Recordad que hemos venido aquí para que paséis tiempo juntos! ¡Mmm! ¡Pero fuera del agua! ¡Adiós! ¡No estás ya mayorcito para estar jugando con la arena! ¡Y a ti qué más te da! ¿Tú qué piensas hacer mientras tanto? ¡Concentrarme! ¡Qué ha venido! ¡Pero si ya te estuviste congregando todo el viaje! ¡Iba a decir eso! ¡Qué te lo expliqué, Mark! ¡Me caí por culpa del túnel y tuve que arrastrar todas las maletas! ¡Ah, sí! ¡Es verdad! ¡WALA! ¡Ostéate lo del spoiler! ¡Y la música de fondo! ¡De la fiesta más animal! ¡Uy, voleibol! ¡Ojo que aquí puede haber misterios, eh! En todas estas escenas El A2 El A2 Ambrosio ¡Ahí está! ¡Pilla el huesito! ¡Sabía! ¡Ojo! ¡Y ahí es todo macetudo! ¡Aquí hay demasiado! ¡Mejor vamos para allá! ¡Uy! ¡La basura! ¡La basura! ¡No tiene basura, chicos! Después... ¿Qué pasa eso? Se mueren los animalitos Ya que se enredan ahí Pero bueno Sí, este es un buen sitio Estoy de acuerdo Pues tendré que estar de acuerdo ¡Oh! ¡Spoiler! Esto es el Laurita Incita sale esto ¿Qué? ¿Qué? ¿Oye? ¿No estás ya mayorcito Para andar jugando con la arena? ¿Qué? ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¿Se escucha instrumentales? ¿Qué tesoros? ¿Qué tesoros vas a encontrar ahí? Ahí no hay nada Sí que lo hay Me lo dice mi instinto ¿Tu instinto de perro doméstico? No soy doméstico Eres doméstico Y estás gordo Lo que necesitas Es hacer ejercicio No estoy gordo Ni cavar es hacer ejercicio Ya, claro Seguro que si corres A agarrar una pelota Te da un infarto ¿Eh? Soy capaz de atrapar Cualquier pelota que lances ¿Ah, sí? A ver Demuéstralo Ojo Publicando En Twitter Que se escuchó La mejor canción, ¿eh? Bueno, ¿y ese perrito? No la he lanzado demasiado fuerte Puedes lanzarla todo lo fuerte que quieras Ahora verás Títate Oh Es que haber vivido esto ¿Era para ver si estabas congregado? Pero ya veo Que imbécil Primero no viste el túnel Ahora no viste esto jugad con otra cosa mi amigo amigo pero que que denlo en paz por el exe me pongo a tu lado exe jajaja diodo que fue te ha puesto crema que si que te va a quemar jajaja pobre exe esta vez no esta vez si queréis dejar de tocar las pelotas oh como jajaja jajaja pobrecito se escucho full como como se escucha enojado porque no probamos en mi terreno que terreno ojo pero sin mojarnos vale tengo una idea robin necesitamos tu ayuda ojo robin willy me voy un rato sigue tu jajaja 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 otra vez pescaderas ah pedaleras pues eso dije usted ha dicho pescaderas que que claro pero tienen que llevar salvavidas porque si esas cosas flotan porque pueden salvarle la vida dios su lógica me voy a morir jajaja portaros bien vuelvo dentro de una hora pero como va esto yo ya estoy lista el entorno ojo esa música de fondo me llama el lector esta música aca jajaja 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 ojo los tres estan entrenando eh ojo los tres estan entrenando eh mhm mhm BUENO jajaja jajaja ay 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 no 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 bueno bueno no se le viene a lexen jajaja Yo me gustaría escuchar a Mike en un podcast Gritar Tanto como Exi como él No decías que no querías mojarte Ya domina más su poder Hola Bueno ¿Viste velocidad? ¿Qué haces? Mi pedaleta se ha roto Entonces has perdido ¡Suelta! Eso no vale Has usado tus poderes ¿Y tú no? Has empezado tú ¡Has perdido! Otro huesito ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí el chocolate! ¡Lo pillé a las tres! ¡Ay Dios! ¡What the f-! ¿Por qué escapé del mundo oscuro? ¡Traé el loco para acá! Pobre Exe ¡Uy Exe! ¿Pero cómo no viste el agujero? ¡Ay! Se nota que no estabas lo suficiente congregado ¡Qué rata! ¡Qué rata! Para que me haya encontrado la tontería ¡Uy! ¡Chicos! Yo me tengo que ir rápido Espero que haya gustado el video ¡Tale like! ¡Te doy like! Me tengo que ir Me escapear a la universidad Para que no hagan esto Pero yo lo hago Así que ¡Bye! Bye I Sopr wheels ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vol there発! Sopr shel Sopr lé